Esta mañana en salida te corre el tiempo Venga a ti, samba, conmigo, con movimiento Baja, comencemos Con movimiento La manera en que mueves tu cuerpo tan violento El amor en que me llevo el sentimiento Que es cuerpo que me quiero Abre y pierna, pierna, vamos 1, 2, 3, ya В大家 en salida Tres para el tiempo Venga a ti, samba, con movimiento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Voy bajando clásico Baja, trazo, ahora Voy bajando clásico que estoy sintiendo, estoy siniernos, amor de merda ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¡Por ejemplo que si puso? ¡Muchas más! ¡Oh! ¡Hasta bien! 10, 9, 10, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Esti, levanta las piernas. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien.